¿Qué tal gente? Buenas tardes. Bueno, en este, digamos, caluroso día de 2023, nos encontramos acá en Mercedes del Belgrano nuevamente. Bueno, allá al fondo, esa edificación que pueden ver, digamos, de ladrillo, no se nota muy bien porque medio que están contra luz, pero ahí estaba el antiguo galpón de locomotoras. Acá tenemos un banco, durmientes, pedazos de rieles. Acá tenemos las dos vías principales, por así decirlo, de la estación. Acá nos estamos girando sentido hacia el edificio, es decir, hacia lo que es la estación Buenos Aires, terminal de este ramal G. Esta vía que estoy pisando acá, en este preciso instante, es la vía principal. Todos ustedes creían que la vía principal era esta, pero no, es esta. Y ahora nos estamos acercando a la estación Mercedes del Belgrano, que fue construida aproximadamente hace unos, va, un poco más de 100 años, en uno de esos galpones, capaz que ese de color gris de allá, los amigos del Belgrano guardaban el Tecnotren, que actualmente está en la estación Altamira, y también cuando llegó el coche motor Aston. Siguiendo un poco más con Mercedes del Belgrano, ahora vamos a hacer, vamos a cortar y hacer otro video, pero quizá lo que llama la atención, que muchos están viendo acá, es esto. Que era una manga para, digamos, darle agua a las vaporeras. Me estoy girando porque, bueno, no se nota por contraluz, pero allá estaba el galpón de locomotoras, en otro momento les vamos a mostrar. Así que, saludos de Mercedes del Belgrano, video 1.